¿Qué beneficios son los beneficios que se reciben al lograr la acreditación internacional institucional con el Centro Interuniversitario de Desarrollo CINGA? El primero de ellos promueve la movilidad de estudiantes y docentes y en general de toda la comunidad académica. Otro de los grandes beneficios es el brindar apoyo a los programas que están en proceso de acreditación internacional con estándares internacionales. Otro de ellos es la facilidad de formalizar convenios interinstitucionales con las universidades de la red. Uno muy importante es el fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad con estándares internacionales. El reconocimiento de la universidad al cumplir precisamente con esos estándares internacionales. Y uno adicional es el mantenimiento y sostenimiento en cuanto a la rendición de cuentas por parte de los directivos de la universidad. ¿Cuáles han sido las etapas en este proceso? La primera de ellas, la autoevaluación. Es precisamente un ejercicio de introspección mediante el cual se afectó un diagnóstico de las fortalezas y las debilidades de la universidad, lo que permitió plantear un plan de mejoramiento que se pondrá en marcha y en ejecución para el mejoramiento continuo de la universidad. La segunda etapa es la etapa de la evaluación externa, que consiste en la visita por parte de la Comisión de Pares Evaluadores del Centro Interuniversitario de Desarrollo CINGA. Y la última etapa es el dictamen. CINGA se reúne durante dos veces al año. Recibiremos el dictamen, la resolución o certificación en los meses de abril y mayo del próximo año. El proceso ha culminado con el informe de autoevaluación. ¿Cómo fue la elaboración del informe? El informe se elaboró por los líderes de proceso, quienes efectuaron una descripción de los estándares y subestándares según los lineamientos de CINGA. Posteriormente, mediante unos grupos focales conformados por un número no mayor de 40 personas, se efectuó la validación de este informe para, finalmente, por un grupo menor pero de mayor jerarquía, efectuar la validación y formular las fortalezas, debilidades y el plan de mejora que permitirá el fortalecimiento de la universidad y el mejoramiento continuo en estándares internacionales. En el proceso de autoevaluación participaron todos los grupos que hacen parte de la comunidad académica. Cerca de 12.644 personas participaron, entre estudiantes, profesores, personal académico, personal administrativo, colaboradores y egresados. En mayor número, el 66% los estudiantes, un 12% los egresados, 3% los colaboradores, 2% personal administrativo y 3% personal académico. Esto garantiza que el informe tiene la consistencia y la validez para recibir la visita entre el 13 y 16 de noviembre de este año. La participación de la comunidad no solamente fue en la elaboración del informe. Los invitamos a estar atentos para participar activamente en la visita.